Para ti mi querido Pisis de la vida y del amor Ay, narita del barrio de Santanita Mira, una espantosa X Este el universo todo horrible, encharcado Hasta, uiu, huele apestoso Tu pecera está así como hundida Ya limpia, limpia tu hogar Limpia tu hogar, limpia tu Hasta tu energía Porque andamos como que complicadones Déjate de enojar con la gente No hay la perfección mi Pisis No te ahogues en un vaso de agua Y deja que fluyan esas energías Desde sus bañitos, acuérdate De té de tila o de a ver qué Cosas Porque usted siempre anda de muy crítico Y enojón, así es que a nadar A salir adelante A respirar y a sacar toda la enjundia Por el amor de Dios Ya sácate las tepocatas y viva las rastreras Y deja de estar criticando Bueno, pues espero que te haya encantado Este espacio micro Pisis Canal Puebla punto com